Ya la estamos viendo. Ahí está, precisamente Katia, de 20 soles, la suboficial, mostrando este dinero que era parte de la coima. ¿Tiene la identidad del chofer, Katia, por favor, de este chofer que ha intentado coimear a esta policía de tránsito? Que hay que felicitarla, realmente premiarla, ¿no? Sí, la suboficial se llama Carla Ruiz Ruesta y, bueno, efectivamente, lo que dijo este chofer mal conductor es que tenía hijos, que tenía que hacer rápido la ruta. Y, en fin, trató de disculparse, pero realmente él va a hacer sanción. ¿Cuál es el nombre de este chofer? En este momento me van a traer el nombre, porque el conductor ha sido puesto a disposición de la comisaría del sector. En este momento ya el mayor de la policía de tránsito me va a traer el nombre para poderlo anunciar, ¿no? Efectivamente, se ha constatado que este conductor, mal conductor, ha tratado de sobornar al efectivo policial y todavía policía femenina, por una policía femenina, dándole 20 nuevos soles. Bueno, Carla Ruiz ejemplar, realmente. Vamos a escuchar a ver lo que dijo este conductor. ¿Tenemos declaraciones del chofer? No, se me fue la mano, no fue mi intención, por favor. ¿Tenemos la besa? Sí, sí, señor, están enfermos. Sí, pero eso no justifica, ¿no? Sí, que quería llegar rápido. ¿Y ahora qué puede decir eso? Discúlpame, por favor, nunca tengo problema yo, pero discúlpame, por favor. A mí no me tiene que pedir disculpas, señor, lamentablemente ya usted cometió una falta. ¿Ahora qué va a pasar? Quiero trabajar. ¿Es la primera vez? La primera vez que lo hago, señorita, por la atención que tengo. Bueno, más que avergonzado, tenía cara de autogol, ¿no? Porque se ha visto pillado, esa es la verdad. Esa es la verdad, y tenemos el nombre, se llama Armando Victoriano Buendía. Pero aquí también hay otro...